¿Qué es la Ciencia y la Tecnología? Y muchas gracias obviamente por haberme hecho el honor de introducir el tema. Yo voy a hablar de tres cosas. ¿Qué es y por qué la bioeconomía? ¿Qué está pasando en el mundo? Y como mencionó Martín, una reflexión de lo que a mí me parece que le ofrece a la Argentina en la coyuntura actual. Bueno, cualquiera que busque en Wikipedia va a encontrar un montón de definiciones de bioeconomía, pero yo creo que todas tienen más o menos en común el mismo concepto, que es el uso de conocimientos, recursos biológicos para la producción de bienes y servicios. Básicamente, la que nosotros hemos usado, o que estamos usando, es la que usa el convenio al que se refirió Martín en su introducción, la que también se usa dentro del vinagro, y básicamente es la bioeconomía, la producción y la utilización intensiva de conocimientos, de recursos, procesos y principios biológicos, para la producción sostenible de bienes y servicios de todos los sectores de la economía. Es de eso de lo que estamos hablando, recursos biológicos y bienes y servicios a la parte de ellos. Si lo pensamos cuidadosamente, este no es un concepto nuevo, está muy lejos de ser, pero en realidad, si nos remontamos 15.000 años, eso era lo que era todo, en realidad. Las comunidades humanas sobrevivían en función de lo que la biología les daba, en una y en vuestras formas. Ahora, este concepto cobra un interés particular, una vigencia particular, frente al hecho de que en las próximas décadas tenemos que hacer frente a un esfuerzo productivo casi similar a lo mismo que ha hecho la humanidad, en todo lo que lleva de la historia, bastante similar. Para el 2030, 2050, no importa, pero mañana, en términos de los tiempos que estos procesos hay que considerarlos, la población va a ser 10.000 millones de habitantes, el último ajuste de Naciones Unidas habla que quizás la estabilización de la población no va a ocurrir sino hasta fin del siglo y puede ser en una cifra, el envolvente superior, hasta casi de 12.000 millones, que es 3.000 o 4.000, 3.000 más de lo que se hablaba hasta hace muy poco tiempo. Y todo eso significa un esfuerzo que como mínimo necesita en las próximas décadas, más inmediatas, más de 50% más de alimentos, más de 30% de agua, mínimo para el 50% de energía. En un contexto en donde ya es obvio, y la discusión de cambio climático lo hace evidente, de que el mensaje que nos está devolviendo el feedback, que la casa común, como se llama, como se menciona familiarmente, nos está haciendo, es que hay un problema. E incluso las últimas revisiones del panel de cambio climático se están inclinando cada vez más de que la trayectoria actual no es una trayectoria convergente con los 2%, sino algo que casi lo duplica, para fin de siglo. En ese contexto, cada vez más se ha instalado la convicción de que Business Association, y donde Business Association es básicamente la sociedad basada en el uso de recursos fósiles que hoy conocemos, parece no estar dejando de ser un uso. el modelo que se comienza a pertenear con la revolución industrial a fines del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, a principios del XIX, y se consolida con el petróleo, a mediados del descubrimiento del petróleo, a mediados del siglo XIX, que define prácticamente todos los aspectos, o que define el conjunto de la matriz energética y productiva, que hoy es el sustento de la sociedad, está haciendo agua, por algún lado hacia agua, y el cambio climático es el monitoreo, el índice que resume que el tema no caiga. Digo, uno puede encontrar un montón de cosas que diciendo que esto está cobrando fuerte, que está cobrando una entidad importante, y a mí me resultó particularmente interesante el encontrar, esto es del Financial Times, que lo que está resaltado y agrandado abajo, es, reproduce en Pox una parte del informe de los administradores a la familia Rostefere en términos de hacia dónde deben ir las inversiones del fondo, y termina diciendo que no existe ningún sentido o ni ético ni económico para que las compañías, que es donde inhiante la familia Rostefere, y creo que la familia Rostefere si algo representa, representa el modelo que estamos hablando, dice que no hay más motivos para invertir en hidrocarburos, que se tienen que comenzar a salir. y cuando uno va un poquito más atrás, ve que el planeamiento estratégico de la familia Saudita dice que a partir de 2020 el petróleo deja de ser la fuente principal de ingreso al fondo soberano, que están trabajando con esa visión estratégica. Y si uno escala un poco más, encuentra que dentro del planeamiento estratégico lo que plantean es que quizás ha sido un error pensar que el fin del petróleo es el agotamiento del recurso y que más bien el fin del petróleo es la desaparición de la demanda. La desaparición es una palabra muy grande, pero que el tema viene por el fin del petróleo, el punto de inflexión en la demanda lo que lleva y eso es que la sociedad está pidiendo alternativas. Y en ese contexto es donde los avances modernos de la ciencia y la tecnología en los descubrimientos de los últimos 50, 60, 70 años es lo que están llevando a plantear a la bioeconomía como una estrategia efectiva para alinear estos dos conflictos. Por un lado la necesidad de crecimiento económico para alimentar e incluso para generar las condiciones que permitan una distribución más equitativa del ingreso global y por el otro lado para hacer frente a las restricciones ambientales y tiempo rectángulo. Y la bioeconomía plantea por lo menos en su momento actual como visión un planteo creíble en cuanto a formas de organización que son los principios tecnológicos. Y acá aparecen dos componentes básicos. Las biorefinerías como el esquema fundamental de la organización industrial y las biociencias como base científico. Las biorefinerías como el mecanismo para reemplazar las refinerías de petróleo para transformar en realidad un proceso que es el aprovechamiento de fotosíntesis de hace 40 millones de años que es el petróleo en un proceso de tiempo real. Un proceso en tiempo real a través del cual emisión el ciclo de carbono emisión y captura está en escala humana y no en escala geológica. Y bajo el supuesto que el diagnóstico es que buena parte del problema que hemos identificado radica en esa intensidad de uso de recursos fósiles y la poca capacidad del ecosistema global de reprocesar el aumento de temperatura que es un grito. O sea que las biorefinerías lo que hacen es tomar la biomasa que en última instancia el petróleo es la que en 40 millones de años más va a producir el petróleo que hoy estamos usando de hace 40 millones de años y procesarlo en tiempo real y tener los mismos compuestos de carbono que nos permiten sustentar el portafolio de productos que es lo que tenemos en la parte baja y por el otro lado perdón vuelto atrás y por el otro lado la biotecnología la biotecnología que nos permite trabajar sobre el componente central del proceso que es la biomasa el descubrimiento de las leyes del ADN a mediados de la década del 50 empezó a permitir abrir la caja negra de cómo funcionan las materias biológicas cómo las materias biológicas interaccionan con el ambiente capturan energía la transforman y nos dan los productos que engan primero nos permite entender 60 años después estamos teniendo la capacidad de actuar sobre la funcionalidad de esos procesos entonces ya no es solamente que podemos transformar biomasa y tener un menor impacto a través de producir el carbono que necesitamos para la energía y la industria a partir de un proceso más congruente con el ciclo de la energía para mejorar de alguna manera sino que además podemos incidir sobre la funcionalidad del proceso que lleva la producción de la biomasa aguas arriba son plantas a medida adaptación a ambientes con restricciones con distintas restricciones metro cumplimiento calidad pero la interfase con las tecnologías de información y comunicaciones la emergencia nos lleva a la agricultura de precisión a poder gestionar mejor el clima o sea a ser más eficientes en la producción de biomasa y producir biomasa más adecuada a lo que son los objetivos que tenemos de términos productivos de bienes y servicios y aguas abajo es más o menos lo mismo en la biotología industrial microorganismos y encima a medida que nos permiten hacer más eficientes los procesos biológicos con mayor emprendimiento ingenierías que nos permiten integrar mejor la cadena y obviamente todo el fenómeno de la internet de las cosas que nos permite optimizar la logística de todo el sistema económico pero son todos procesos que vienen conjuntamente y que apuntan a algo que está emergiendo básicamente las oportunidades donde están están en ese triángulo de la biomasa a la bioquímica la química verde donde básicamente podemos aprovechar toda una situación donde a medida que subimos en el procesamiento y en la negación de valor estamos ganando ganando capacidad de excedente apropiación de excedente y estamos también y siguiendo sobre la transformación de la economía en cuanto a su impacto sobre el medio ambiente que es lo que abarca obviamente toda la agricultura toda la forestería toda la pesca y agricultura la industria alimenticia casi en su totalidad parte de la industria química la química verde parte de la industria farmacéutica todos los que yo la biofarmacia la industria cosmética de la misma manera la pulpa y papel industria textil de energía ¿qué está pasando en el mundo? es cierto la bioeconomía todavía no es algo que aparezca como un porcentaje importante que aparecen los grandes indicadores de la economía ni se manifiesta significativamente en el comercio internacional pero el concepto sin embargo se está difundiendo de manera bastante rápida a través del mundo este mapa producido recientemente por la OECD 2017 muestra los países que tienen estrategias vinculadas documentos formales de política vinculados a la bioeconomía unos poquitos de bioeconomía la gran mayoría más bien del aprovechamiento de la biotecnología para las acciones productivas en un sentido global pero obviamente es un concepto que se está difundiendo y se está difundiendo rápidamente e incluye a los grandes actores a las grandes economías del mundo Estados Unidos Alemania Rusia y también algo que no debemos minimizar la bioeconomía es un actor importante en toda la discusión de cómo alcanzar los objetivos cómo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible sintetizados en la Agenda 2030 este mapita es un análisis de los documentos vinculados a la Agenda 2030 y donde podemos identificar caminos concretos que son esenciales de la bioeconomía en 11 de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible hay apoyo político y obviamente existe un objetivo claro que es necesario enfrentar que es el de cambiar un patrón de producción que aparente como no sostenible para terminar porque el coordinador se está poniendo nervioso vamos a las opciones para la Argentina digo y toda la audiencia que estoy compliquiendo con el fútbol en este marco digo hoy y acá robo de un trabajo que hicimos de perspectiva sobre la biotecnología el año pasado con un grupo para el municipio para el Ministerio de Ciencia y Técnica la Argentina en esta coyuntura enfrenta dos opciones claves una es obviamente continuar en el sendero que viene hasta ahora y que adoptó a mediados del siglo XIX de integrarse al mundo a través de producir las commodities para las caderas de producción globales todo indica que la demanda va a seguir va a seguir creciendo y por lo tanto vamos a poder seguir vendiendo lo que hoy vendemos y vamos a poder vender más ahora es claro también que esa estrategia no es suficiente para hacer frente a las demandas de bienestar que tiene nuestra sociedad en los últimos 25 años la Argentina ha tenido la revolución alícola más importante del planeta en un par más que duplicado en nuestra producción y sin embargo no conseguimos evitar tener 30 millones o 30 o 30 millones o 30 millones o 30 millones frente a ese digamos la Argentina tiene una opción la Argentina tiene capacidades en producción de riemasa y tiene capacidades en ciencia y tecnología el área la ciencia y tecnología en la aplicación de la biología es más el país es casi señero en la utilización de la nueva biología para actividades productivas eso es una importantísima plataforma para desarrollar la biología para inversiones que consoliden eso y creen una nueva estrategia de inversión y desarrollo para terminar simplemente déjenme sintetizar donde están las oportunidades hoy enfrentamos o seguimos enfrentando el tema de la industrialización y la red es más hoy seguimos atrapados en un péndulo entre agricultura e industria o para un lado o para el otro la biología es un concepto que nos permite entrar a la discusión desde arriba que nos permite replantear la estrategia de industrialización que nos permite ser parte de un modelo emergente nuevo eso por un lado por el otro lado la biología también es la industria de la biomasa también se la conoce como la industria si la biomasa viaja mal como vimos en el triangulito es mucho volumen poco precio por lo tanto no conviene transportarlo lo que lleva a que la localización y la logística de localización de las actividades vinculadas a esta industria tienen que ser distribuidas en el territorio cercana a la fuente de hoy eso nos lleva a la posibilidad de repensar nuestra estructura territorial y una oportunidad para la economía regional se está desarrollando creación de valor valor agregado empleo oportunidades de arreajo en el territorio y de eventualmente revertir las corrientes migratorias que tanto que bueno que han afectado a la Argentina en los últimos 50-70 años por otro lado la Argentina ha hecho compromisos ambientales en la Copa Indura hemos asumido una serie de compromisos pensar una estrategia de inversión en función de la bioeconomía es pensar una estrategia de inversión en función de esos compromisos porque son principios que tienen al ambiente como una de las perspectivas al cambio climático como uno de los objetivos y ese es uno de los objetivos que estaban planteados en el futuro en ese sentido estamos hablando de justicia hasta el futuro y por último volviendo a algo que ya mencioné antes es una situación nueva son mercados no consolidados por lo tanto hay oportunidades de acceso a inversiones tecnologías y mercados todos estos nuevos productos van a aparecer en el comercio internacional va a haber un nuevo sistema de reglas es inevitable que lo haga en la medida que aumente su proporción y su valor principal y cualquiera de lo que nos sentamos es la regla y no de lo que nos tenemos que adaptar a la regla de nuestro país en ese sentido es lo que veo que es una gran oportunidad de debasar ahora muchas gracias aplausos gracias aplausos